Besos, someros Me adentro, procurándome resguardo Para relajar la materia corporal Y desahogar el reprimido emocional Me despojo coordinar nervioso ordinario Para oír el sonido de mis pisadas Llevándose temporalmente mis dolores Me libero del apremio e instigo material Para consentir las ilusiones desahuciadas Me descansan dos devociones Labrar en el cielo Y custodiar celoso Los besos contenidos Que me impediste darte Los blindos encerrados El espacio abierto El espacio abierto e infinito es justo Nos iguala Por eso me levanto de la tierra y del dolor humano Penitente de lidiar con mis desvíos Gano desdoblarme y desatar Soltar al infinito Esta fidelidad A un inspiro Amarte Terminable Esencia purificante Y reencarna Hace días Contemplaba a una mujer Que presumía de estar enamorada Y abstraído en el flujo de los coches Le escuché a un muchacho su desdicha Los coches La mujer Y el muchacho Amotinan los besos Y desde su encierro Sus labios sobrecogidos me lo piden Y fluyo Me desdoblo desde el espacio interior a fantasear Me acostumbré A alumbrar Los viejos huecos Con una vela temblorosa en sus oscuros Que recluyendo al separarnos Alumbrados con esa vela Irradian Encantados con recuerdos Y fulguran alborozados Al desdoblarme de mi cuerpo Y reencarno Para encontrarte me desprendo Lo vivido Lo repongo Lo impongo y sobrepongo A los coches A la mujer Y al muchacho Déjà vu ¿Qué es el imposible material? Lo sueño Lo sueño despierto y separado de mi cuerpo Protagonizo mi cuento romántico ilustrado Los besos intangibles Desde su calabozo Encubiertos y sublimes Un fluido etéreo que consume la distancia a tu encuentro Y una vez colmados Y una vez colmados Rehumedecidos sus labios Bajo Desmonto el firmamento Y entro otra vez al cuerpo Nada incomprensible está pasando No es un podio sufrimiento Ni el púlpito solemne Ni el púlpito solemne Es Los besos someros Están compensando La apetencia insatisfecha de estrecharte Es El soplo vital que se regenera Y contraviene Y contraviene Penetra Da la vuelta Y se reinventa Te amo Es el incomprensible que me pasa Y que te pide Que te pide a mi lado Besos someros Viajan a inquietarte Temblar ligero Se te erice el pelo tenuamente No es que me ames O por faltarte lo provoco Son los besos someros Para reencarnarme Los liberé Y viajeros Tomaron el cielo De tu espacio circundante Nada incomprensible pasa Me estás faltando Lo que nunca niego Tampoco de ello reniego En besos someros Y en desdoblamiento Me desfogo Amnesia inversa Amnesia inversa Que configura A ti A ti Todo lo que me pasa Amnesia inversa Amnesia inversa Tampoco de ello reniego Amnesia inversa Gracias por ver el video.